¿Qué hace entonces? Se ha vuelto a comparecer sin mascarilla, como estábamos viendo. Ha vuelto a comparecer ante la prensa sin mascarilla, como ya lo hacía antes de tener el coronavirus. En esa rueda de prensa le han preguntado a los periodistas mexicanos en varias ocasiones si no se iba a poner el cubrebocas, que es como llaman allí la mascarilla, y él ha dicho que no, que respeta lo que dicen los médicos mexicanos, pero que él sigue, insiste, en que no se va a poner la mascarilla. En México no hay autoritarismo. Está prohibido prohibir. Todo es voluntario. Lo más importante es la libertad. Tremendo, ¿verdad? El presidente de un país con millones de habitantes, hombre. La libertad también consiste en que a veces la libertad de uno termina donde empieza la de los demás, a los demás hay que protegerlos. Es muy sencillo, hay populismo que cubra esto. Y estupidez tampoco. Doctor Infante, cuando ve declaraciones de dirigentes políticos como estos, ¿cómo se quedan? Pues me quedo muy preocupado. Sobre todo porque, claro, tienen una extraordinaria repercusión pública y alientan comportamientos insolidarios y peligrosos. Esto no se debería permitir, aparte de que este mandatario, esto de que en México está prohibido prohibir, bueno, yo me imagino que cumplirán los medios de tráfico, ¿no? El tráfico y cumplir. Las del narcotráfico, ¿no? A veces incluso uno diría, sería bueno prohibir la estulticia en algún caso. Pero no, tenemos que convivir con ella. Pero es cierto que, claro, evidentemente, que era muy populista esto de prohibido prohibir, pero claro, pues sí, pues está prohibido tantas cosas en la vida por desgracia o por protegernos precisamente de los imbéciles, dicho esto, doctor. Bueno, doctor, me parecería interesante preguntarle cómo vamos con la vacuna, que es la gran...